Desde la legislatura surgen dos proyectos que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Una reforma electoral que cambia las reglas del juego a mitad de juego. Todos los sectores políticos lo rechazan. Tomás Rivera Schatz defiende su proyecto. ¿Será cierto que esta reforma electoral le permitirá al PNP controlar las elecciones y sus resultados? Además, el Código Civil regula nuestras vidas desde el vientre materno hasta después de muertos. ¿Cuánto sabes tú del nuevo Código Civil? ¿Es tan malo como se dice? Todo lo que necesitas saber de la reforma electoral y del Código Civil. Esta es otra edición especial de Jay y sus radios. Buenas noches, Puerto Rico. Antes de hablarles de los detalles, tengo que contarles que se nos ha dado. Hemos conseguido los documentos de los textos que se presentaron. Esos textos son bien importantes y algunos medios por la prisa, se comprende, pues no le han dado a ustedes la cantidad de detalles. Nosotros esta noche le vamos a dar una cantidad de detalles muy particular que culmina con que iban básicamente a celebrar con un bizcocho de ventiladores y pruebas. Pendiente sobre los textos de la compra de las pruebas fatulas, aquellas que se prepagaron 19 millones de dólares. Que, by the way, sale información de cuántas cosas en este programa son exclusivas, que serán en este programa y cómo trataron de mirar nuestra credibilidad. Pero pues, en los textos está. Para que ustedes vean las cosas que hacemos aquí, que son exclusivas. Gracias a ustedes por su audiencia, por confiar en este programa. Ahora, más adelante hablaremos del Código Civil contra Tachar Bonilla, pero empecemos con la reforma electoral. La reforma electoral propuesta, primero por el presidente del Senado, básicamente todos los sectores políticos del país la habían rechazado. Se aprobó, básicamente, la trágala en la Cámara y el Senado. La gobernadora la devolvió para que le hicieran cambios. Pero, ¿cuál cambio? ¿Solamente quitar la parte del voto por Internet para estas elecciones? ¿Y qué más? ¿Podrá haber una confianza en el resultado de las próximas elecciones de noviembre? ¿Podrá votarse por Internet? ¿De verdad van a hacerle cambios al proyecto? ¿O esto es un duerme, TNN? Vamos a la historia. De esta manera, quedó aprobado en el Senado el proyecto de reforma electoral que había sido incluido en el calendario de votación minutos antes. Ante la consideración del cuerpo, el segundo informe de conferencia del proyecto del Senado 1314, los que tengan a favor dirán que sí, 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 contra no, aprobado. Ese mismo 9 de marzo, el trámite se dio de igual forma a la Cámara de Representantes. Solo hubo un día de vistas públicas para esta medida de la autoría de Tomás Rivera Schatz, que tendría un enorme impacto no solo en la forma en que votamos, sino también en la confianza que tenemos en nuestro sistema electoral. Todo el mundo que compareció a la única vista pública se opuso. ¿Tú sabes quién fue la única persona que favoreció el proyecto de reforma electoral? La entonces comisionada del PNP, Norma Burgos. Aunque el proyecto enfrentó tropiezos el año pasado, fue reconsiderado en medio de la crisis por los temblores en enero de este año y aprobado cuando el coronavirus comenzaba a acaparar toda la tensión. A menos de seis meses para las próximas elecciones generales, la primera bandera roja la levantó la inclusión de un sistema de voto por Internet. Entendemos que no hay tiempo ni hay los recursos y se crean serios problemas entre el derecho constitucional a un voto secreto y un voto que se cuente y el tener un voto seguro de forma electrónica. Aunque importantes organizaciones como la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias le habían enviado cartas a la gobernadora pidiéndole que vete el proyecto, el mensaje más contundente llegó a través del gobierno federal. Un informe preparado por cuatro agencias, incluyendo el FBI y la Comisión de Asistencia Electoral, advierte sobre los serios riesgos de implementar un sistema de votación en línea. ¿En qué posición se encuentra Puerto Rico para implementar un sistema que ni siquiera a nivel federal, con todos los millones que se han invertido, ha logrado descifrar la forma segura de hacerlo? O sea, ¿cómo tú evalúas los servicios digitales del gobierno de Puerto Rico y la seguridad de los mismos? Solamente tenemos que ver lo que ha sucedido con los procesos de desempleo. El informe federal es claro. Actualmente no existe tecnología que pueda garantizar una votación segura, corroborable y privada a través del Internet. La intromisión de hackers rusos en las elecciones estadounidenses de 2016 dio paso a varios estudios y publicaciones que reconfirman esto. ¿Qué podría salir mal en una votación por Internet? La lista es larga. Tu voto dejaría de ser secreto. Funcionarios podrían tener acceso o hackers podrían publicar todos los datos de los electores y cómo votaron. También podrían atacar el sistema e intentar cambiar votos o alterar la elección de otras formas. Podría haber problemas de autentificación de electores y darle acceso a personas que no tienen credenciales válidas. Ataques de negación de servicio, por ejemplo, hacer que una parte de la página web funcione muy lenta o se caiga todo el tiempo. Ataques de spoofing enviando a los electores a una página falsa que luce casi idéntica a la real. Y, quizás lo más peligroso, no hay un registro confiable de los votos. Es una elección casi imposible de auditar. ¿Hay algún lugar en el mundo donde se vote por Internet? Estonia, en Europa, es de los pocos países que lo ha intentado consistentemente. Una parte crucial del sistema es la moderna tarjeta electrónica de identificación que tiene cada ciudadano y que está atada a su huella dactilar. Aún así, las serias vulnerabilidades del sistema quedaron al descubierto en el 2014. Alemania, Noruega y Holanda, por mencionar algunos, han tenido experiencias de voto por Internet, pero las han suspendido por problemas similares. En Estados Unidos, el colapso de una aplicación ocasionó problemas en las primarias demócratas de Iowa este año. La aplicación fue un desastre total. Se cayó, no se tiene el conteo adecuado. Y se tuvo que virar entonces a un proceso manual. Este año, Delaware y Nueva Jersey se unirán a West Virginia en un programa piloto de votación electrónica que será solamente para votantes en el extranjero o personas con impedimentos. Alrededor de 31 estados permiten la votación en línea solo para militares o empleados federales destacados en otros países. Aquí, en la primera fase que propone el nuevo Código Electoral y que comenzaría este mismo año, serían elegibles los que cualifiquen para voto ausente. Pero esa categoría sufre cambios dramáticos en el proyecto. Este es un voto que se usa para los militares, para los estudiantes, para el personal del gobierno que tiene que estar fuera. O sea, que es un voto por excepción. ¿Por qué es un voto por excepción? Es un voto por excepción porque no tiene funcionarios de colegio, porque no tiene marca para votar el elector. Este voto le quitan el requisito de la tarjeta electoral de Puerto Rico y le amplían ese voto a todo el que está viajando. O sea, que ese voto ausente es una vía para que miles de personas que ya no viven aquí, el voto que yo llamo el voto fantasma, decidan las elecciones en Puerto Rico. Y mire si está eso con mucho propósito, que en dos ocasiones, en el artículo 934 y en el artículo 938, prohíben que le pregunten a una persona cuando solicita voto ausente, ninguna pregunta. No se le pregunta al elector si está inscrito para votar en otra jurisdicción. El proyecto del Senado 1314 permite el voto independientemente de la razón para su ausencia de la isla el día de las elecciones. Esto incluye personas que tengan viajes turísticos y confinados en instituciones penales en los Estados Unidos que hayan sido sentenciados en Puerto Rico. Significa en Arroyo Habichuela que personas como Gigi Fernández van a poder votar en Puerto Rico, aun cuando no viven aquí y no han expresado tener intención de regresar a Puerto Rico. Además del voto por Internet y la cuestionable definición de voto ausente, la reforma electoral cambiaría totalmente las reglas de juego en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero luego de las elecciones, aun si el PNP perdiera las elecciones, el proyecto de ley dispone para que en última instancia la mayoría del Tribunal Supremo decida quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones si no hay consenso. Lo que significa que la mayoría de jueces nominados por el PNP va a decidir quién va a presidir la Comisión Estatal de Elecciones. Eso coloca a la Comisión a perpetuidad en manos de un solo partido político que va a administrar todo el proceso del registro electoral, de quiénes pueden votar, de los lugares de votación de las listas, que le quita a los comisionados electorales una facultad legal de acudir a los tribunales para impugnar transferencias administrativas ilegales como las de Cataño, o acudir a los tribunales para que se investigue el manejo fraudulento de los vagones. La medida también establece que el partido de mayoría sería el que obtenga más votos íntegros en las elecciones. Si nos dejamos llevar por la historia electoral reciente, el PNP sería el partido de mayoría, aun si su candidato a la gobernación perdiera las elecciones. ¿Por qué un partido que gana las elecciones con el sistema anterior se ve en la urgencia de cambiar el sistema a menos de seis meses de la próxima elección? En Puerto Rico el gobierno falla en muchísimas cosas, pero si hay algo que los puertorriqueños hemos logrado es que aun cuando tenemos grandes discrepancias políticas, cuando se certifican resultados electorales, aquí no corre la sangre en las calles, aquí no hay conflicto social, aquí no hay tragedia de vecinos contra vecinos. La gente respeta el resultado porque ha sido un proceso a base de la desconfianza donde todos los actores electorales tienen en igualdad de condiciones en distintas instancias participación en el proceso. Eso es lo que nos quieren sacar. El pasado 14 de mayo, la gobernadora devolvió el proyecto al Senado solicitando enmiendas no especificadas sobre el voto por Internet. Lo cierto es que incluso si se eliminaran esas disposiciones, no hay consenso sobre la medida y sus críticos apuntan a que troncharía la credibilidad de nuestro sistema electoral. En estos momentos la reforma electoral se encuentra nuevamente en el Senado. Se desconoce qué cambios se están introduciendo y para cuándo serán llevados a votación. Se cree que todo se hará en los próximos días para tener la reforma lista para el proceso electoral de noviembre. Bueno, precisamente ya en el momento vamos a hablar con Alexandra Lugaro sobre esto y también con el Senador Carmelo Ríos, quien obviamente está defendiendo la reforma electoral. Alexandra Lugaro, por otro lado, no obviamente la defiende, sino que la condena como un acto burdo del Partido Nuevo Progresista. Recuerden que en el 82 se hizo por consenso una reforma electoral y hasta los 2000 y pico hubo consenso de hacer la ley electoral juntos, los partidos, los tres. Si la Calderón cambió eso y después el PNP también y ahí ha sido la pelea. Hablamos de eso ya mismito. Pero beneficiario de Medicare, si pronto cumple 65 años MCX Classic Care, te ofrece todo lo que tú necesitas. Si tú cumples ya mismito 65 años, puedes recibir la tarjeta MCX Classic Care, te paga con dinero extra para pagar la compra y tus facturas de luz, agua, teléfono también. Más adelante tenemos los textos, los documentos y vamos a ir con tiempo para que tú veas lo importante que aunque son 72 documentos y por si acaso los puedes ver ahora, si vas ahora mismo a mi Instagram, jfonsekpr o a mi Facebook, jfonsekpr, lo puedes ver. Ahí están los puces completos, todo el documento. Pero los textos más importantes los vamos a poner aquí para que los veas por ti mismo. Eso ya mismito, los textos de las pruebas fatulas y todo esto que indignado, el famoso chat nuevo que se ha filtrado, lo tenemos nosotros y le vamos a mostrar en detalle más adelante. Pero vamos a hablar de la reforma electoral y también del Código Civil ya mismito, pero ahora está con nosotros Alexandra Lugaro, candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana y también el senador Carmelo Ríos, portavoz del nuevo Partido Nuevo Progresista con quien vamos a hablar ya mismo. Vamos con Alexandra Lugaro. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias por sacar este rato y por estar disponible. Claro que sí, buenas noches a toda tu audiencia. Ok, yo creo que todos escuchamos muchas denuncias. Todos sabemos que hay muchas cosas de la reforma electoral que no nos gustan. ¿Hay alguna forma de hacer una reforma electoral en consenso, de alguna u otra manera, que podamos lograr sí modernizar el sistema electoral sin que tengamos entonces estos problemas de vicios? Definitivamente, y hacia eso es que deberíamos movernos, una legislación consensuada. Yo creo que aquí se podría trabajar una transición a un sistema electrónico con todos los mecanismos de seguridad. Ahorita estaban reportando aquí sobre cuatro agencias federales que hicieron un reporte del assessment de riesgo en este tipo de elección. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo más participativo, que la comisión debe ser más eficiente, pero la legislación debe ser consensuada. Y de igual forma que hemos alcanzado consenso entre todos los partidos, movimientos y candidatos de oposición para enfrentar esta legislación, yo creo que de igual manera podemos sentarnos en una mesa de trabajo. Sabes que compartimos la posición, estamos de acuerdo, pero mi trabajo aquí también es poner el otro lado de la moneda. En estas elecciones quizás tengamos la pandemia de nuevo y no podemos posponerlo porque la Constitución exige que tiene que ser en noviembre. El voto por internet no tiene sentido, siendo que precisamente pudiéramos estar en un regreso de la pandemia y entonces la gente diga, uy, yo no voy a votar. Mira, Jay, usted ha estado reportando lo que ha hecho este gobierno durante los últimos años. Hemos estado viendo cómo todos estos chats revelan todo este tipo de esquemas. Hemos visto cómo han operado los sistemas de seguridad y tecnológicos del gobierno, cómo a este gobierno con un correo electrónico le hackean cuatro millones de una cuenta, cómo los sistemas sencillos de pago a ciudadanos no funcionan. Realmente vamos a confiar en este gobierno. Pero no temes de que la gente se quede en la casa si la pandemia regresa a Dios no lo quiera. Yo creo que para eso tenemos que incorporar un sistema, quizás un sistema de voto adelantado, otras formas de votar, un voto por ser vicarro. Hay otras maneras. Yo creo que si nos sentamos todos los partidos, todos los líderes políticos de este país, podemos llegar a un consenso sobre cómo llevar a cabo estas elecciones respetando la voluntad de los electores. ¿Voto adelantado tipo por correo o voto adelantado tipo de como los policías que votan el sábado? Diferentes días de votación que se puedan establecer, por darles un ejemplo. Y la rueda no hay que reinventarla. Muchos estados ya han programado unos programas de voto adelantado. La ex candidata presidencial Kamala Harris presentó un programa bien abarcador de cómo se podría trabajar esto en distintas jurisdicciones, en distintos niveles. Y yo creo que podemos buscar copiar lo mejor de estos sistemas para que se pueda llevar a cabo este voto. Pero en estos momentos, tal y como lo concibe el proyecto, los cambios al domicilio son sumamente peligrosos. En ese artículo 5.4, que veo que lo tienen ahí en pantalla, el voto ausente lo está expandiendo a tantas categorías que llegue a 169 días de las elecciones. ¿Pero tú no crees que a Alexander Lugaro le conviene? ¿Por qué no? La generación del Internet y de que no va a votar tiende a ser los más jóvenes. O sea, es una realidad. O sea, la gente mayor tiende a ir a votar. La gente de 18 a 25 años, eh, muy para la playa. Digo, y no siempre es el caso, pero hay mucha gente de esa edad que decide no participar porque no se siente representado. Así que no te convendría, hasta cierto punto del Partido Movimiento de Victoria Ciudadana, hacer esa gestión por Internet. No es lo que le convenga a Alexander Lugaro, a Victoria Ciudadana. Es lo que le convenga al pueblo puertorriqueño. Nuestra democracia está fundamentada en un principio. Pero los jóvenes, los jóvenes que no participan. No, pero quiero decir algo muy importante para los que nos están viendo. Nuestra democracia se fundamenta en un principio de que es el pueblo el que elige a sus gobernantes. Y hoy, mejor que nunca, sabemos el precio tan alto que estamos pagando por los gobernantes que están ahí. Por ende, tenemos que ver a esa voluntad de los electores. Y este proyecto abre una puerta a que personas que están en Estados Unidos, como ustedes bien lo han explicado, puedan votar a través de estos sistemas. No se puede ni siquiera cuestionar ese voto ausente. Estamos abriendo una puerta a que muchos electores no solamente estén votando. De otra parte, hay muchos puertorriqueños que se van de aquí, pero van y regresan, van y regresan. O sea, son residentes de Puerto Rico, pero no están en Puerto Rico en noviembre. Entonces, no deberían tener ese derecho al voto. ¿Por qué no hablamos de todos los peligros que existen con que se tenga ese derecho tan expandido? Sabemos que el Departamento de Transportación y Obras Públicas recibe una lista de todos los correos electrónicos y las personas que han solicitado licencias nuevas en los Estados Unidos. Por tanto, ellos podrían hacer una búsqueda entre sus listas de primarias versus estas listas de personas que han solicitado ahora las licencias en Estados Unidos para hacer un mercadeo dirigido a estas personas para que puedan ser los que voten ausentes. Yo creo que el partido en el poder se encuentra en una posición donde pueden abusar de esa data que tienen para precisamente robarse las elecciones. ¿Por qué si ganaron con esta ley electoral buscarían enmendar las 169 días? Por último, la Comisión Estatal de Elecciones y obviamente todo el mundo sabe mi posición, mi opinión es la alerta sobre esto, pero por otro lado, la Comisión Estatal de Elecciones por legislación le pertenece a los partidos políticos y el partido político que más votos saca es el PNP. No deberían tener en el PNP el derecho de dirigir la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que todos los líderes políticos, movimientos deberían tener una representación con zona, con la voz que están representando en el país. Cuando vemos una legislación como esta que perpetúa en el poder de la Comisión Estatal de Elecciones al partido no progresista, que utiliza como criterio el voto íntegro en la papeleta estatal, por darles un ejemplo, en Victoria Ciudadana nosotros creemos que el voto inteligente es un voto por candidatura. Queremos que las personas evalúen nuestros candidatos vis a vis, los candidatos de la vieja política y pensamos que el votar íntegro fue algo de lo que nos trajo hasta aquí, pero esta nueva legislación impone sobre nosotros el criterio de que no vamos a poder recibir la misma cantidad de poder dentro de esa institución. Quiero aprovechar para decir que todos los partidos de oposición, movimientos, presidentes de partidos y todos los candidatos a la gobernación nos hemos unido y estaremos presentándonos mañana en Fortaleza para llevar una carta conjunta oponiéndonos a este proyecto y solicitarle a la gobernadora que ejerza ese veto y ese poder constitucional para vetar el proyecto. Muchas gracias licenciada y candidata a la gobernación de la ministra ciudadana. Carmelo Rivas está con nosotros también. Carmelo, hay que... Senador, la verdad es que todos tenemos temor de que... Y de nuevo, el partido... El PNP no fue el partido que se inventó a hacer una ley electoral que le conveniera al PNP. El Partido Popular también lo hizo. No deberíamos lograr regresar al consenso de los 80 cuando estaba Romero y estaba Hernández Colón y estaba Hernández Agosto dirigiendo a Puerto Rico y lograr un consenso y crear un balance. No deberíamos volver a eso. Lo que pasa es que estamos partiendo de muchos mitos versus realidades. El Código de la Reforma Electoral no va para los partidos. Va enfocado en el voto, en la gente. Y ahí es que yo creo que en el 80, esto fue una historia real, en el... Carlos Romero Barceló le dio la mano a Héctor Luis Acevedo y le dijo el que gane la gobernación va a no mirar. Entonces, aquí hay mitos versus realidades. Te voy a hablar sobre, primero, la recomendación del presidente de la comisión. No es correcto que el PNP va a imponer la persona porque después de todo lo que está representado en la comisión de tratar de elecciones son partidos. Así que si el partido que gana porque tiene más votos íntegros, como único lo puedes medir, va a recomendar. Esa recomendación va primero a los comisionados. Si los comisionados entonces no se ponen de acuerdo, parecido a lo que pasa ahora pero le quitas la figura del gobernador, se lo ponen al partido en la comisión. Entonces entra el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es que los jueces se reúnen y escogen el que ellos quieran. Hay un proceso donde jueces del apelativo van a proveer para que los jueces de superiores que quieran ser parte de la presidencia se pongan en entrevista y de ahí se recomienda. Entonces otra cosa, el voto ausente que habla el profesor Héctor Luis Acevedo es un voto que existe hoy y lo que estamos haciendo es ampliando y todos le tenemos miedo al hackeo y no para el PNP o para el que sea. Pues mito por sus realidades. El voto de internet que tanto se plantea en el proyecto piloto ahora de esta elección era para sordos y mudos. Entonces que son personas que ahora mismo votan asistido. El voto de internet en el proyecto de ley dice 2024 y 2028 pero habla si están las condiciones disponibles. O sea que no era una camisa de personas. Pero el voto ausente también votaría por internet. No, no, por ahí que vamos. Entonces, por eso voy y voto ausente puede ser demasiada gente. Para que tenga información de primera mano y entre reportajes se planteaba que cuáles eran las enmiendas. El voto de internet no va. Lo vamos a sacar. El jueves vamos a circularle a todas las delegaciones que están representadas en el Senado y el lunes lo vamos a considerar. Ahora bien, el voto de la expansión que alegadamente se está dando porque le estamos quitando la tarjeta electoral. Cada tarjeta electoral vale 13 dólares. 13 dólares. Y yo te pregunto a ti y el pueblo portugués está viendo cuántas personas realmente usan la tarjeta electoral durante el cuatrenio. Muy poca. Entonces lo que estamos diciendo es si ya en la lista tú tienes tu cara, tienes tu foto y ponemos entonces esos 13 dólares dentro de la comisión para otros asuntos porque la reforma también habla de que se rebaja la comisión para hacer 12 hits. ¿Y por qué no podemos hacer esta misma conversación que tú y yo estamos teniendo aquí con los partidos y lograr acuerdos? Yo estoy seguro que una comisión entre los diferentes partidos lograríamos una ley electoral en la que todos confiemos en el resultado. Tengo que serte honesto que desde junio del año pasado se ha venido hablando con los partidos y se está hablando de esta reforma. Lo que pasa es... Sí, no, pero yo... Senador, yo entiendo... Yo sé, Rivera Chávez es el que tenía este proyecto y lo espero y espero y espero para probarlo. De hecho, Aníbal José Torres sometió a más de 25 enmiendas que se aceptaron. Ahora, la tarjeta electoral. El quitar la tarjeta electoral no te quita a ti ningún derecho porque para tú salir a votar tienes que usar tu licencia para identificarte en la lista que está ahí. Si usted tuvo un voto adelantado y va a ir a votar el día de las elecciones, no puede porque su nombre no va a estar en la lista. Entonces, lo otro. Gigi Fernández, que es el caso que usa todo el mundo, bajo el concepto de esta reforma no pudiera votar en Puerto Rico. Primero, porque no reside. Segundo, cuando tú te vas a registrar... Pero, ¿cómo sabemos que ese voto por internet no permita? No, no, déjate por internet se estaba hablando de 2024, 2028 si las condiciones estaban ahí. Ahora, no existe. Ahora vamos a hablar de Gigi Fernández. Gigi Fernández llega a la JIP y dice, yo quiero registrarme, yo soy Gigi Fernández. Vamos a poner que no es Gigi Fernández que nadie la conoce porque Gigi Fernández es identificable. Al igual que Johanna Rosalí que está fuera de Puerto Rico y entra y sale y reside aquí. Entonces, de momento, tú tienes 10 días que es lo que dice y eso no se altera para que todos los representantes de la JIP puedan decir, aquí se acaba de mudar una tal Gigi Fernández, alguien la conoce, reside aquí. Entonces, se habla de criminalización de la recusación que es el proceso cuando Gigi Fernández que no iba ahí y se quiere apuntar ahí pues quiere votar y no puede votar ahí. Pues entonces la recusación lo que se dice es que yo no puedo ir a casa de Gigi Fernández y decirle, mire, usted vive aquí porque es un acoso pero existe el mecanismo para usted dentro de las JIP 10 días y luego hasta 50 días antes de las elecciones cuando se cierra lo que se llama la lista electoral que usted puede recusar pero vamos a poner que esa persona llega a votar y se fue una semana antes para Estados Unidos y dice que no vuelve y de momento regresó en el avión famoso que supuestamente es en los centros del pueblo donde vienen a ver las caravanas y llegan allí. ¿Yo le puedo negar el voto a esa persona? No. Pero si yo sé que es una persona que ha venido aquí la ensobro, recuso y la envío a un sobre aparte para entonces verlo. O sea que la reforma es mucho más que la... ¿Qué cambios entonces se van a presentar para que el lunes que viene sepamos nosotros que en estas elecciones no hay un tumbe? No lo hay porque primero que nadie puede prevenir y por más encuestas que dan cómo realmente la gente va a votar. Sí, por la pandemia. Es que trate de decir que el PNP está tratando de alterar el resultado es primero que están aceptando que van a ser derrotados y por eso me sorprende mucho que... Bueno, todo el mundo piensa que el PNP va a ganar o sea, tiene las de ganar ahora mismo porque el partido de gobierno tiene mucho dinero y además si logran amañar la elección... Es que está erróneo porque decirle a la gente que los ponen manipular ya la gente sabe votar la gente cada vez se educa más y él tuvo que decir que esto está hecho para que gane el PNP no, pues puede ganar el Partido Popular también y puede ganar el... Por ahí como hicieron el referéndum en la fecha que es pero está bien. Está bien, y el referéndum tiene su razón de ser y puede usted en ese debate. Seguro. Sin embargo, el que diga que la reforma electoral le quita derechos a los partidos pues está pensando en el partido. La reforma electoral le da derechos al voto que después de todo para eso es que existe la comisión no se habla que entonces lo que dice... Lo veremos porque tenemos que ver el lenguaje final en 10 segundos y te lo voy a proveer el jueves con mucho gusto. El referente a la administración que supuestamente ahora el presidente va a nombrar todas las comisiones siempre va a haber va a haber representación de los partidos en lo administrativo en lo administrativo que no decide porque recuerda que el presidente no entra a menos que no haya consenso abajo. Tenemos que ver el lenguaje final porque de nuevo con mucho gusto. Hemos visto otras veces que se nos dice que va a pasar una cosa y termina poniéndose una coma donde no iba. No, no. El jueves lo vamos a hacer público con las enmiendas finales no va a estar el voto electrónico y el lunes se va a proveer. Le dimos también el tiempo porque era básicamente de todos los invitados que tratamos de tener no logramos conseguir a más gente que estuviera disponible para defender el código electoral excepto Carmelo Río así que gracias Carmelo. Gracias por invitar senador Carmelo Río. Bueno, si controvertido la reforma electoral el código civil vamos a hablar de eso. ¿Cuánto tú sabes del mismo? Además los textos lo vimos. Yaismito, ¿sabes cómo te afecta a ti, tu familia, el código civil? ¿Es tan malo como se ha dicho? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Esta noche la gobernadora lo va a firmar o no. Hablamos de eso. Yaismito, también los famosos textos, los textos, gente, de las pruebas faturas internos que hablan de, bueno, es complicado, de verdad, tenemos que verlos y los leímos completitos para que tú sepas lo más importante. AT&T tiene algunas de sus tiendas abiertas para mantenerte conectado. AT&T está operando para ti. Bueno, hablemos ahora del código civil. Yaismito, vamos a hablar de los textos que todo el mundo está esperando, el famoso chat que se ha filtrado. ¿Cuánto realmente tú sabes del código civil? ¿Sabes cómo te afecta a ti, a tu familia, a tus hijos? ¿Cómo cambia Puerto Rico? Vamos a ver. De estas unas semanas los medios noticiosos han sido inundados con dos palabras que para muchos son nuevas, código y civil, así de sencillas y así de controversiales. Muchos han puesto en la mirilla y denunciado el propuesto nuevo código civil. Pero, ¿qué es el código civil y cómo afecta a los ciudadanos? El código civil es la ley fundamental del país después de la constitución. El código civil establece, por ejemplo, el ser humano desde cuando se entiende que es persona. Escucho bien, luego de la constitución el código civil es la segunda fuente de derecho más importante del país. Tan es así que es la ley que determina cómo llevaremos a cabo nuestros negocios, el derecho que tenemos sobre nuestras cosas, sobre el matrimonio, divorcios, hijos y hasta cómo debemos disponer de nuestros bienes luego de la muerte, entre otros. El nuevo código civil propuesto no solo convierte en ley muchas de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino que incluye nuevas disposiciones a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué hay que hacer un nuevo código civil? Porque hemos estado viviendo con un código civil que fue redactado nada más y nada menos que en el siglo XIX. Fundamentalmente el código se escribió para Puerto Rico y Cuba en 1889. Tras el cambio de soberanía se le hizo unas enmiendas en 1902 y se hizo una revisión un poquito mayor en el año 1930. Y es por esta razón que desde hace más de 20 años en la legislatura se han creado comisiones con el fin de modernizar el código civil actual. Mediados de la primera década de los 2000 se produjeron unos borradores muy completos que tienen memorial explicativo y que forman un gran historial legislativo para el trabajo que se ha hecho ahora. Los trabajos se retomaron en el 2016 cuando el senador Miguel Pereira presidía la Comisión de lo Jurídico que luego con el cambio de gobierno pasó a ser presidida por María Milagros Tata Charbonnier pero en la Cámara de Representantes la legislatura aprobó el proyecto la semana pasada ahora solo falta que la gobernadora lo firme para que la isla tenga un nuevo código civil. Cuando se lea el código con sus referencias se van a dar cuenta que ahí se estudió el derecho civil de todo el mundo todo el derecho civil moderno de todo el mundo está reflejado en el código. ¿Cuáles son si nos pueden mencionar cinco puntos neurálgicos o cinco cambios bien importantes que hay en este código y al día de hoy pues en nuestro ordenamiento jurídico quizás no están tan claros? Quedarse en cinco realmente es bien difícil porque son son probablemente más de cien cambios importantes cada uno de ellos la protección yo mencionaría la protección al consumidor en distintas facetas la exención de embargos que yo creo que eso lo hemos mencionado en otras ocasiones que van prácticamente a inmunizar de embargos todas las cosas que una persona tiene en su casa y que son de su uso diario hay que mencionar que se acortaron los términos de prescripción significativamente los licenciados Rubén Iga Gleoni y Miguel Garay son profesores de derecho hace más de 30 años ambos apoyan y aseguran que el nuevo código civil es positivo para los ciudadanos este código define las cosas te define lo que es un derecho real te define lo que es la resolución la rescisión la nulidad la nulabilidad la primera tarea que notamos fue que el lenguaje fuera un lenguaje sencillo que lo entienda la mayor parte de los puertorriqueños y que la persona sin preparación legal pueda entrar al código y entender lo que allí se dispone ¿ustedes están de acuerdo con que el código se apruebe en este momento histórico? yo creo que este es el tiempo de aprobarlo se está estudiando intensamente de 1997 se trabajó intensamente en los últimos tres años el resultado está allí es un código ágil es un código moderno tendrá sus detractores pero todo código va a tener sus detractores no obstante hay quienes piensan que entre otras razones no es momento de aprobar un código civil en momentos en que la pandemia dificulta una discusión abierta del proyecto código civil la raíz de la palabra lo que significa es civil en el sentido ciudadano es el código de los ciudadanos y de la ciudadana y es la constitución del pueblo y es sumamente irónico que la constitución del pueblo se vaya a aprobar mientras el pueblo está en cuarentena de la gobernadora firmar el proyecto de código civil entraría en vigor en un plazo de seis meses ese es un término un plazo que es excesivamente corto si uno toma en cuenta las implicaciones que tiene la aprobación de un nuevo código además el profesor y doctor en derecho entiende que hay asuntos en los que se debe profundizar antes de la aprobación del nuevo código en la actualidad una persona puede cambiar el renglón del sexo en su certificado de nacimiento sin ir al tribunal sin embargo la propuesta de código parece sugerir que a partir de su vigencia hay que ir al tribunal y eso lo dice en el primer párrafo pero luego en el segundo párrafo te dice que lo que establece el código no menoscaba en nada los casos lo establecido para los casos en que alguien quiera cambiar su sexo en el certificado de nacimiento hay dos cosas que hay que distinguir voy a mirar este código comparándolo con el código ideal el sum el desideratum que a mi me gustaría ver en un código civil pues el código va a tener cosas que no me van a gustar pero si yo lo comparo con lo que yo creo que hay que comparar y es con el código actual la aprobación del código sería un paso grandísimo adelante además de los cambios que se han discutido en los pasados días el nuevo código civil propone eliminar la distinción entre edad entre hombres y mujeres para contraer matrimonio en la actualidad para poderse casar los hombres deben tener 18 años y las mujeres 16 el nuevo código fija la edad en 18 años para que los dos para los dos pero deben contar con el consentimiento de sus progenitores o tutores para casarse si son menores de 21 las personas que hayan sido convictas por la muerte de su cónyuge no podrán contar con un nuevo contraer un nuevo matrimonio además los divorcios podrán resolverse sumariamente es decir sin necesariamente tener que asistir a una vista en el tribunal más podrán renunciar a los términos de revisión de sentencia por lo que el divorcio sería final y firme una vez el tribunal notifique a las partes la sentencia bueno la verdad es que deberíamos tener a Tata Charbonnier ahora y demás hemos tenido un problema técnico la vamos a tener cuando regresemos además tenemos los textos famosos textos gracias a Ana Valeria Turbe luego de la pausa una de las principales voces a favor del código civil viene a defenderlo con uñas y dientes hablamos con Tata Charbonnier además los famosos textos del chat que se ha filtrado Dios mío hablamos de eso cuando regresemos así que nos disculpan vamos a hablar ahora entonces de los textos los famosos textos que se han filtrado pero también del código civil por ejemplo queremos hablar si es cierto que usted tiene que pagarle pensión de ex cónyuge si usted se divorcia a su ex tiene que pagarle pensión o no incluyendo a su familia hay que pagar o no también porque te obligan a que tienes que vivir con tu esposa si se separa y cada cual vive por su lado cuál es el problema cosas así vamos a hablar de eso en unos minutos pero antes se han filtrado unos textos si quiero que vean algunos de ellos esto por si acaso usted en mi Instagram jfonsekpr puedes ir a buscarlo ahí están completos son 72 páginas pero muchas son fotos así que honestamente son como 15 páginas de lectura no te asustes vete y léelo todo una de las cosas una de las cosas interesantes que salió es que resulta ser que están en el diálogo sobre estas pruebas fatulas y si se iban a comprar unas pruebas fatulas y demás recuerden esta compra que se hizo por la compañía Apex y como pueden ver aquí parte de lo que sale a relucir es hablaste con el abogado y es que estaban tratando de conseguir a Alex López el asesor de la gobernadora dicen que los van a poner en contacto pendientes a eso que es importante plantear algo sobre eso ya mismo también se habla de que Tomás Rivera Chatz preguntó que ellos hablaron con Tomás Rivera Chatz y preguntaron urgente Tommy pregunta quien canceló la orden urgente Mariel Rivera del Departamento de Salud y Yara Torres es decir que tanto Robert Rivera como Juan Maldonado estaban buscando tanto contacto con la gobernadora y su asesor como con Tomás Rivera Chatz debo decir que de los textos no sale que Tomás Rivera Chatz hizo alguna gestión a favor de ellos no sale eso hay que ser justo y tampoco que Alex Alex López por si acaso importantes esos detalles también me parece importante lo siguiente vamos al próximo nos menciona nosotros en varias veces específicamente este programa por ejemplo habla con Manuel Cruzado Manuel Cruzado es un dueño de un restaurante y dice que si puedes hablar con Jay así sea off the record para hablar conmigo por ahí dice siguen por ahí pero básicamente también que quieren hablar con la gente del nuevo día y demás y vamos a hablar de eso ahora específicamente vamos a observar esta parte por ejemplo me estás recomendando que unas expresiones por escrito parecido a lo que hizo con el nuevo día para enviarla a todos los medios que han publicado la noticia si te parece me dicen que ya le contestaron a Jay y que le indicaron que todo estaba legal y que no había nada más que decir pero parece que el programa de él de mañana va a girar sobre esto que fue lo que pasó ahí nosotros estábamos pidiendo entrevistas pero no se nos dio entrevista y como ven cuando le dijeron que el programa de nosotros era sobre ellos damn que significa damn maldita sea por si acaso para decirlo en español verdad eso es lo que significa nosotros recuerden que fuimos los que sacamos la historia aquí de la investigación de Australia Valeria Cuevaso Cañizares fue la que sacó la parte de la investigación de que en Australia estas pruebas estaban siendo y específicamente se nos envió a nosotros y a los compañeros Wilma Maldonado de Rigoytía y también a el compañero de periódico El Nuevo Día Benjamín Torrecotay se le envía el texto de que estaban haciendo una investigación a la empresa de Australia porque había unos chanchullos vinculados a esa empresa verdad ok recuerden eso así que como ven a ellos no les gustó nuestra investigación no les gustó la idea de que hicieramos una investigación bueno en fin escuchen esta parte donde nos mencionan a nosotros que yo no mencioné al banco y el banco dice lo que dice no me fijé que dice el banco oriental dio una cita info a Jay al parecer uno de sus contactos ah pues grabar lo que digan que eso también se usa en corte porque lo que sea por ley te lo tienen que divulgar a ti primero ok les explico nosotros en nuestro programa divulgamos que oriental bank fue el que detuvo todo esto porque a la larga todo esto la gobernadora lo defendió lo defendió medio mundo en el gobierno fue oriental bank el único que hizo su trabajo y detuvo la transacción o sea si a estas alturas oriental bank no hubiera oriental no hubiera detenido la transacción esto hubiera pasado y se hubiera dado la compra ok en fin aquí también hablan de que la junta de supervisión fiscal ordenó cancelar los contratos con dos compañías para comprar pruebas rápidas básicamente dicen nos miran aún más ellos están molestos y como ven dicen esto va a dar un ataque cardíaco nos están mirando demasiado está muy pendiente ya nosotros vamos a más rapidito ahora miren esta parte para que tú y Evelyn se ven con nosotros el virus fue productivo demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño felicidades a ti también estoy seguro que nunca te había pedido la firma para darte chavo y estoy seguro también que nadie te había pedido la firma sin preguntar para qué era eso 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 chévere qué bello con la salud de los puertorriqueños gente ok además de eso discúlpenme vamos a la próxima parte perdón yo metí las patas aquí así que vamos a lo próximo aquí hay unos tweets míos que honestamente no tengo idea de cuáles son parece que Jay no te va a llamar porque ellos estaban esperando que yo los llamara así que como yo no los llamé porque honestamente queríamos una entrevista no me interesa hablar con ellos fuera del aire queríamos una entrevista para que se nos aclaren los puntos China si puedes quitarmelo del full te lo agradezco gracias ok disculpen el que sirve de ese botón hace ese error que cometí ahí como pueden ver viste la conferencia de la gobernadora defendiendo el proceso aclarando todo que no hubo nada ilegal y que se canceló porque no llegó pero que todo estuvo bien o sea pueblo de Puerto Rico ellos estaban celebrando que la gobernadora estaba defendiendo la transacción los mismos sujetos que un poquito antes veían y se quejaban de nuestra fiscalización Jay va a seguir preguntó que negocio tengo contigo pues diré la verdad que ninguno que he sido notario y abogado that's it y como suger la relación de negocios no entiendo te llamo y ahí se hablaron y no dijeron nada más básicamente eso es y para terminar la última parte es el famoso mensaje no para el brigador de mostrárselos pero en síntesis el último mensaje es donde se dicen gracias a esta compra vamos a hacerte un bizcocho de ventilador y de prueba esa era la gente a la que la gobernadora defendió esa compra y transacción regresamos ahora en el sentido de que es la representante autora la supervisora pero realmente el código lo escribe en un grupo de profesores que ya vieron dos de ellos y ahora está también Ramón Antonio Guzmán también profesor de derecho junto con nosotros Tata Charbonnier representante buenas noches primero que todo estamos en medio de una pandemia están aprobando proyectos que ya aprobaron hoy por ejemplo el que ciertos presos puedan tener derecho a un nuevo juicio y los problemas que eso va a tener código electoral código municipal leyes son dramáticas la gente está en pandemia no pueden salir a protestar a la calle de verdad no podíamos esperar un poco para el código civil y hacer porque se hicieron enmiendas de último minuto de verdad no podíamos evaluar eso y darle un break representante Jay esos son los procesos legislativos esto no es algo que se dio de la noche a la mañana yo llevo desde enero del 2017 con este proceso yo abrí vistas públicas yo le pedí a todo el mundo que compareciera enmiendas en los últimos días o sea básicamente hasta la semana pasada había enmiendas Jay como pasan todos los proyectos hasta el último día porque tú no sabes cuando estamos en el floor se hacen enmiendas eso es regular pasan todas las legislaciones de hecho en las mismas resoluciones también y tú lo has visto así que el proceso fue amplio todo el mundo lo sabe yo le he dicho mire me podían radicar yo abrí un correo electrónico podían ir a mi oficina podían pedir cita podían pudieron haber hecho un montón de cosas todo el que me critica yo le digo fuiste a la comisión radicaste ponencia pediste comparecer cuál es tu objeción nadie me contesta hay unos lenguajes por ejemplo profesor el lenguaje del artículo 997 a mí me da a entender en el tema de disminución de garantía por ejemplo que da a entender a que si mi casa ahora vale menos yo tengo que dar una garantía adicional al banco si mi casa bajó de valor y obviamente el lenguaje es muy específico no tenemos el tiempo para discutirlo pero es un ejemplo de ese tipo de lenguaje que es medio extraño por ejemplo decir el propietario no puede ejercer ningún acto que disminuya el valor de la garantía si el bien dado en garantía se deteriora o disminuye por no ser suficiente para la seguridad del crédito o sea da a entender que el acreedor tiene derecho a que se mejore la garantía y a solicitar las medidas de conservación que el caso admita o sea estamos hablando de que me están diciendo que tengo que poner una garantía adicional a la hipoteca mira Jay ese artículo realmente no se pensó no pensó en el asunto en que tú estás hablando pero no me gustaría caer en la tentación de hablar de cosas particulares sobre todo una cosa tan técnica y tan específica como la que tú estás diciendo pero a mí me gustaría decirte que sí que nosotros estamos disponibles para ir a tu programa de radio y hablamos allí con detenimiento todo lo que tú quieras lo único que te puedo decir es que el código mira el código civil que se está haciendo primero aclararle a la gente la gente habla de las enmiendas al código no estamos hablando de la aprobación de unas enmiendas al código estamos hablando de la aprobación de un código nuevo y eso es importante porque este código nuevo nos abre las puertas en primer lugar a nosotros poder desarrollar nuestro propio derecho esto nos da la oportunidad de estudiar el derecho de una manera nueva distinta profesor sin duda vamos a ver y yo le voy a prometer un programa de radio completo de dos horas cuando ustedes puedan esta semana ustedes me dicen por si acaso me programan WKQ580 a mediodía representante que usted le dice a la comunidad LGBTT que nos está escuchando nos está viendo LGBTIQ mucha gente tiene miedo aquí hay una prohibición de que ellos adopten la respuesta creo que es que no pueden adoptar pues claro pues si hay una ley especial que lo permite ya y también el código civil lo establece no hay ningún derecho que ellos hayan adquirido que en ese código se les esté negando se pierda eso es una mentira lo que están tratando de fomentar es la desinformación ¿qué mensaje usted le dice a esas personas que la están viendo usted representante y que la consideran una persona extremadamente conservadora retrógrada y que quiere quitarle derechos a ellos que usted le dice a esas personas que se sienten así retrógrada no yo puedo ser una persona conservadora pero retrógrada no Jay perdóname y les digo que el código está hecho precisamente recogiendo toda la casuística que le dio a los matrimonios igualitarios derechos todos los artículos que ya se habían establecido todas las leyes que estaban establecidas desde antes les digo que están garantizadas en el código civil de Puerto Rico usted le invitaría a una reunión por ejemplo si hiciéramos un programa un tipo de reunión nosotros y usted y la comunidad de la GBTT portavoces tendría problemas en tener una conversación como esa yo no voy yo no voy a estar en careos innecesarios no 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 es careos es fuera del aire estaríamos hablando de una conversación entre un grupo de personas conmigo pueden hablar todos los días de hecho mi oficina ha estado abierta todo el tiempo para ellos y yo y me han visitado muchos de ellos así que yo no tengo problema con eso bueno reprendate le vamos a tomar la palabra muchas gracias y hacemos radio cuando quieran tenemos tiempo de sobra y muchas gracias reprendate me la llamada Charmonier y también profesor gracias y disculpenos pero de verdad tuvimos un problema técnico y se atrasó todo buenas noches regresamos chau 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 chau